¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Kikodoro y una transmisión más Y pues bueno chicos, hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una bomba de tiempo en Minecraft Pocket Edition Así que pues bueno, ¡comencemos! Y pues bueno chicos, la verdad es que esta bomba de tiempo está bastante, bastante genial y también está muy fácil de hacer Así que lo primero que vamos a hacer chicos, es colocar una tolva de esta manera y atrás de la tolva vamos a colocar un comparador de esta forma chicos Y ahora vamos a ocupar redstone, así que pues vamos a tomar un poco de redstone, vamos a tomar este de por aquí chicos Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar una gota y después vamos a colocar un bloque, seguido de una antorcha en este mismo bloque ¿Vale? Una vez teniendo esto chicos, vamos a hacer pues colocar un bloque a un lado Y vamos a colocar un caminito de redstone que esté guiándolo hacia donde queramos colocar pues nuestras dinamitas, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer chicos, es colocar los segundos que quieren que dure para que explote pues esta bomba de tiempo Así que pues vamos a colocar, depende de los ítems que coloquemos, pues va a ser cada segundo Así que pues vamos a colocar por ejemplo, no sé, ¿qué será? 12, 12 papeles chicos Y lo que va, bueno 14, y lo que va a hacer es que va a durar 14 segundos en explotar Así que pues vamos a poner ahora la dinamita por aquí, vamos a colocar la dinamita Como vimos cuando colocamos los ítems, pues lo que hizo es que le diera señal a esto y haciendo que se apagara la antorcha Entonces por eso ahora tenemos aquí la señal apagada, pero cuando se acaben de bajar lo que vienen siendo los ítems Pues esto va a explotar tal y como haría una bomba de tiempo Pero ¿Cómo hacemos para que baje esto? Pues muy sencillo, vamos a colocar un pistón de esta manera Vamos a colocar un pistón por aquí y vamos a colocar un cofre aquí, ¿ok? Y ahora vamos a romper este bloque de por acá, el que está abajo de la tolva Y ahora vamos a nada, simplemente colocar lo que viene siendo una palanca Así que pues vamos a colocar una palanca justamente aquí al lado de lo que viene siendo el pistón Y ya estaría nuestra bomba de tiempo Bueno, en explicación corta chicos, lo que va a hacer es que cuando nosotros empujemos el cofre con el pistón Lo que va a hacer es que van a empezar a contar o más bien a bajar lo que viene siendo pues estos papeles Que serían como los segundos, o sea que va a durar 14 segundos en explotar Así que pues vamos a darle a la palanca Y como ven pues ahí ya está contando chicos Y cuando acaben los 14 segundos pues lo que va a hacer es que pues ahí está Va a empezar a detonar todas las dinamitas que tienen ahí, ¿ok? La verdad es que está bastante, bastante genial Y lo mejor es que se puede hacer sin mods Y pues bueno chicos, hasta aquí quedaría este video Así que pues bueno ya sabes, si quieres más dale like, suscríbete, sígueme en Twitter Y nos vemos en nuevos videos, hasta la otra Adiós ¿Que aún no me sigues en Twitter? ¿A qué esperas? El link lo tienes en la descripción